Oh, now, Jande Hey, hey, mami Relax Tu cuerpo a mi me provoca Hace que me sude la ropa Quiero comerte completota En este party no hay chota Tu cuerpo a mi me provoca Hace que me sude la ropa Quiero comerte completota En este party no hay chota Ella me mata, mata Tu cuerpo me arrebata, gata Me sirve, me embata No quiero más lata Ni que me trate como una chata En este party no hay rata Aquí los que hay son hagas Chambea que sude la parada Aquí el quemo con ella Como poco le va la resata Ando con la vaca Por fuera la culata Encendiendo la mata Porque Tu cuerpo a mi me provoca Hace que me sude la ropa Quiero comerte completota En este party no hay chota Tu cuerpo a mi me provoca Hace que me sude la ropa Quiero comerte completota En este party no hay chota Guaya de maho 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 Tu cuerpo a mi me provoca Hace que me sude la ropa Quiero comerte completota En este party no hay chota Tu cuerpo a mi me provoca, hace que me sude la ropa Quiero comerte con que toca, en este party no hay chota